Pogámosle cuatro cervecitas a la vez, pues asentámoslo bien y vamos a ver si le vamos a traer carnitas o unos coctelitos o sea, que valga la pena, compadre Pogámosle cuatro cervezas, muchachos, pongámosle cervecitas, asentámoslo bien acá como se sabe, así es garita palmera, por supuesto ¡Buenos! ¡Fentura! ¡Buenos! 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 ¿Dónde está la mullegadita Salvena? 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 ¡Gracias! 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 ¿Seон el Corporation? ¡Gracias! Esa es la gente grande, ¿no? Toma este dinero que te da la experiencia y que no te lo confundes Porque la experiencia te encanta estar alucada con algo ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No! ¡No! ¡Porque no lo viste tú! ¡Andate para ahí! Que dice que no te voy a deshacar la carencia ¡Andate para ahí! ¡Andate para ahí! ¡Que venga de deshacar la carencia! ¡Llevo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pena! ¡Señoras y señores, le agradecen de espira la gallina en su casa! ¡Ya, que viene! ¡¿Dónde está la doctora de grito,? ¡Sombrados a ver! Este es el reyoso paveriano Este es el que habrá dado a mi madre ¡Ya ve, viejo! ¡Tranquilo! Ya, 30 segundos, señores, recuerda que se viene a un failante, apareciendo el frío, el short del muño, pero mientras tanto, se viene por los chicos, por los chicos, el copachubi, su lágrima, lo hacerá su madre como siempre, con civil, va, hoy sí, aguante el castillo, no tende más, no tende más, tranquilo. Señoras y señores, vamos a ver las pruebas de quejito. Señoras y señores, mi padre está calado, el hombre se cagó, pero, ¿cuántos? ¿Cómo? No le estuve viendo. A ver si vean cuántos petaños. ¿Y la fe se le dice? ¿Y la fe se le dice? A ti le den un mincuero, está una 45 mil decimientos. Le corrí, solo porque lo respeto, le doy. Compadre, viejo, ¿cómo estás? No, ya, aquí lo tienes. Ya, para ti, lo levantas. Rápidamente, aquí está. Ahora, ahora hay 20, y acá hay 20, son 40. ¿Ellos no van a partir? No. No, ya, aquí está. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!